Por tu amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí, este amor no ha terminado Aún pienso en ti, por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad no descansaré hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres, no sabes dónde estoy Aquí estaré esperándote con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor yo me atare hasta el infinito Te cantaré menciones que para ti yo he escrito Por tu amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí, este amor no ha terminado Aún pienso en ti, por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad no descansaré hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres, no sabes dónde estoy Aquí estaré esperándote con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor yo viajaré hasta el infinito Te cantaré menciones que para ti yo he escrito Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Así que ven y dime cuánto me extrañas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor yo me atare hasta el infinito Y le cantaré canciones que para ti yo he escrito Así que ven y dime cuánto me extrañas 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 Así que ven y dime cuánto me extrañas